Muchos me hacen la misma pregunta de cómo fue eso de que me animé a dejar todo y a salir a través de un sueño. Yo les digo que no es tan complicado, o sea, es mucho más esas ganas de vivir, esas ganas de querer uno disfrutar, este hermoso regalo de estar vivo, esta gana de saber uno quién verdaderamente es y qué hace en esta tierra. Entonces, es solo tomar esa confianza de que uno sabe volar, aunque no nos enseñaron a volar porque en la ciudad nos quitan, nos quieren cortar esas alas, uno interiormente sabe que sabe volar. Entonces, con esa confianza y con ese sentir en el corazón de que uno tiene sueños y los quiere realmente volver realidad, uno se anima, sale. Sin saber qué va a pasar con esa incertidumbre, con esos miedos, pero con esas ganas, con esa corazonada de que todo va a estar bien. Y así es como uno se lanza a la aventura, a la aventura de su propio sueño, de sus propios pasos. Y todo después se empieza a dibujar solo y todo resulta mucho más simple de lo que uno creía, porque la vida es mucho más sencilla de lo que uno está acostumbrado y nos hacen creer. Entonces, el mensaje que me gustaría dar es justamente ese, que no lo piensen tanto, sino que lo sientan mucho más, que confíen en quienes son en sus sueños y que salgan a su propio experimento de vivir, de querer estar bien, de querer disfrutar, de querer conocer otro tipo de gente, otro tipo de cultura, de querer abrir realmente su cabeza y su corazón. Y con eso lanzarse, lanzarse a lo que realmente aman. Si es viajar, es viajar. Si es emprender otro tipo de actividad, emprenderlo. O sea, que después las cosas mágicamente se abren y resultan. Resultan que realmente lo que uno solía se vuelve realidad y a veces se vuelve mejor. Bueno, entonces, ese es el mensaje que quería dar y es el mensaje que busco ir transmitiendo página a página en mi libro de comunicación.